Música 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 Abamaja, bambi, un monite, bemaja, bambi, un mozimpe, nenda, cu casa nasente, sirete, nenda, basta bien mi quise yo mojimpe, ya, ya Abamaja, bambi, un minampe, tu casa nasente, tu casa nasente, tu casa nasente, sent countenade, ha, cumacha nasente, tu casa nasente, nuce, asente, discountenade, yenda, paством mikiquise yo mojimpe, ya Aku macha kuminampera Niteve Road, Ndeba, Chibuye, Natcha, Namasua, Sekuku, Kumba, Niteve Aku macha kuminampera How you doing Kampala? Kampala, Kampala, Chiburu. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!